Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. Vamos a realizar la poderosa novena al Justo Juez para librar de enemigos, injusticias, males y enfermedades. Comenzamos hoy con el día 1. La novena al Justo Juez es el camino expédito de acercarnos a Dios con fervor para pedir por aquellas necesidades que nos cuestionan en las causas más difíciles como el peligro. La violencia, las injusticias, los infortunios de quienes están encerrados en la cárcel y cuando está en peligro nuestra vida y no vemos forma de solucionar. Podemos hallar el alivio bajo la oración inspirándonos en las enseñanzas de Jesús y su ejemplo, pidiendo ante Jesús su justicia. La oración novena Justo Juez está dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo, nuestro Juez ante el Padre Celestial. Es muy importante tener en cuenta que las oraciones católicas tienen que realizarse completas, teniendo una gran fe en ellas y creyendo por completo, ya que, de lo contrario, las oraciones no tendrán efecto. Cuando las oraciones no se realizan con fe, son sólo palabras vacías que están diciendo y que no llegarán a ningún lugar. Es muy importante que las palabras se digan creyendo en cada una de ellas y en nuestro Señor. Son muchas las personas que le piden a nuestro Señor justo, pudiendo llegar a ser muy efectivas cuando se hacen con fe y cuando se creen en ellas. Asimismo, es necesario tener en cuenta y saber cuáles son los verdaderos motivos por los que se hace esta oración. No se debe de hacer esta oración como una simple rutina. Realmente se tiene que hacer por un motivo y es del fondo de nuestro corazón. Vamos a iniciar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrisión. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración al Justo Juez para todos los días. Bienaventurado Justo Juez, Hijo de la Sagrada Virgen María, te pido, Señor mío, por tu santo día, encomendarme a ti, ampárame y protégeme, para que no sea presa del peligro ni en ninguna maldad. Cúbreme con tu manto sagrado, socórreme en la angustia. Apártame los enemigos, que no me vean y no me alcancen. Imploro tu auxilio, adorado Señor. Dame tu sagrada compañía como a los apóstoles, que tuvieron tu resguardo siempre. Que no me falte, Señor eterno, igual que con la bondad de tu santa madre, virtuosa María. Ante ti rindo mis plegarias con especial clamor. Juez amado de los fieles, danos tu protección. Luz de luz, misericordia dicha. Te suplico en esta novena, me cobijes y resguardes, así como la Virgen María acompañó tu angustiosa pena. Permítele hacerlo en mis instantes de prueba. Clemencia, Señor amado, tú me conoces, no me dejes. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales, para dictar sentencia contra ellos. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres y defiéndalos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del amado. Sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Se reza a continuación tres credos y tres padres nuestros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Día primero. El Señor es un juez justo. Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor, mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga. Que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones, y pon tu trono en lo alto, por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones. Júzgame conforme a mi honradez. Júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados. Pero el hombre honrado, manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y le dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda, y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor, porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres credos y tres padres nuestros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Señor, tú eres justo. Retos son tus decretos. Todos tus mandatos son justos y verdaderos. Me consume el celo que siento por tus palabras, pues mis enemigos se han olvidado de ellas. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. Humilde soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa y tu enseñanza la verdad. Me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Tus mandatos son siempre justos. Dame entendimiento para que pueda yo vivir. Amén. Oración. Tú, Señor, estás conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Me guía a rollos de verdes aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Finalizamos esta novena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver y escuchar este video. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo. Dejanos tus comentarios e intenciones, los estaremos leyendo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.